Hola a todos, Chayirón por aquí, como siempre les pido el vídeo, siempre es más que os podéis suscribir en cualquiera de los datos que están en las esquinas Darle like a mis vídeos para que sea más fácil que la gente los encuentre Como ya sabéis, en la descripción están todas las redes sociales a las que os podéis unir Y son las que usaremos para hacer las rifas, acordaos, son rifas semanales en las que siempre damos 10.000 Kryptons Puedes ganar hasta 5.000 en el primer premio, 3.000 en el segundo y 2.000 en el tercero También ganar el primer premio y luego otro de los dos, si es posible Acordaos, dentro de las rifas, que tenéis que estar dentro de la comunidad En cualquiera de las caras flotantes podéis ir y os podéis unir aquí en el apartado de explorar Si no me encontré, solamente podéis unir aquí a Chayirón Y os dejaría entrar sin problema Luego también informar que, acordaos que los solares todavía están disponibles Aunque ya estén todas las personas dentro de las tierras Os ponen de sitio debido a que, como podéis ver, muchas de ellas están AFK Que significa que no conectan Entonces, ¿qué me pasa? Que toca echarlos Y entonces entran personas nuevas Como veis, los que tienen solar puestos ya tienen aquí la cosa de color verde Los que son de otros colores son de diferentes cosas En el que ponemos Son 5.000 para 6 meses 10.000, un año Y 20.000, tres años Que tendréis el solar con un NFT puesto A medida que vayamos subiendo el poder de mi cuenta y todo lo demás Podremos mejores NFTs Ahora mismo solo están los de una estrella nivel 1 Pero iremos intentando mejorarlos En lo que cabe a este vídeo Este vídeo, como ya sabéis, es el de principio de semana Justo ayer Puse el de final de semana Y entonces, pues, hicimos las últimas cosas Acabamos el evento PopChamp Y ahora, pues, venimos Y tenemos el evento del Black Friday Y como podéis ver aquí también El evento de la moneda Con mi cuenta principal, como podéis ver No tenemos Una forja por hacer Lo que sí que voy a hacer quizás Es gastar gemas Para subir de nivel el edificio Para que nos den recompensas extra Y cuando gastemos esas gemas Pues nos contarán también como para hacer la forja Una forja después Que haríamos o en Capaparite o en Trigard En todo caso Depende la que veamos mejor Yo me decanto más por Capaparite Porque está un poquitín más cerca De una mascota al nivel máximo Aparte del héroe también al nivel máximo Que está bastante cerca En lo que quedan los otros eventos Ya sabéis, los eventos de monedas especiales Que es el Black Friday Y si estáis guardando puntos de rebaja Para lo que os comento siempre De una mascota o un héroe legendario Tenéis ahora la oportunidad A ver Cambiarlo siempre de ataque Acordaros, las skins siempre son muy buenas en ataque Y tenemos el héroe aquí Legendario Que es un Pícaro Capaparite En este caso Como veis Va ahí como en un coche De la compra Habéis visto que muchos personajes Ya se la han pillado Y seguramente en la subasta Este bastante barato En el caso de las personas Que vais guardando los puntos de rebaja Está muy bien Porque podéis gastar los puntos de rebaja Si los tenéis desbloqueados Acordaros que tenéis que gastar al menos 150 En total Y luego eso Os permite también vender Esta Esta piel de héroe En la subasta Aquí están todas las que son Últimas Y como veis Está a 3200 Y bajará un poquitín más En todo caso Si la queréis vender Cuanto antes Lo mejor es venderla Porque como podéis ver Tendrá muchas existencias Y mucha gente la querrá vender Así que cuanto antes la vendáis mejor Y si la queréis comprar Pues cuanto antes la compréis mejor Yo en mi caso Voy a esperar a comprarla un tiempo Porque estas skins Si son más baratas Que las de Las del avión Me sirven para ponerla En los héroes que exporto Que intento exportar Para Dejaroslos a vosotros Puestos Como ya sabéis Los héroes que voy exportando Están todos aquí Que están en la En vuestras En vuestras solares Que tenéis asignados Y Luego también los tengo Para mejorarlos Que cada vez tenemos Más oportunidades de mejorarlos Ahora Por ejemplo Tenemos aquí Para Para mejorar Los diferentes héroes Ya tengo Tres posibilidades de mejorar Y luego Hay uno Dos Tres Cuatro Cinco En el que solo tengo que comprar Un héroe de estos Y también podría mejorarlos En el caso de esto Me va muy bien Porque Cuando Haga esta Estupgrade Conseguiré Otra vez Toda la generación de Krypton Que serían Seis mil en ese caso Que se reparte A lo largo de Uno o dos meses Tres meses Si tienen skin Y Además Me da la oportunidad De recuperar las skins Que ya he gastado Entonces en el caso Cuando hiciera esta mejora Pues recuperaría Una, dos Tres skins Aquí recuperaría Cuatro O bueno Tres Porque este es un Normal Aquí Cuatro Aquí Tres Aquí Cuatro Etcétera Etcétera Como podéis ver Nos van informando De todo eso Luego para exportar Ya como siempre Venir aquí Y a las piernas de héroe Y entonces exportaría Una de estas Skins que tengo Disponible Ahora mismo Como podéis No tengo ninguna Por lo que La exportaría Sin skin En lo que cabe A las recompensas Semanales Como ya sabéis Siempre En el Combina 3 Obtenemos los 220 Mascotas En este caso Y los 500 Huevos También Vamos a recoger Aquí Nuestras recompensas Bastante gente Gastando los puntos De rebaja En La skin De héroe Legendaria Vendremos también Aquí Como veis Nos ha aumentado Un poquitín Los logros Los habilidades De mascota Etcétera Etcétera Y Abriremos La Carta De héroe Por lo que Conlleva esta semana No va a haber Mucho que hacer Si que tendremos Puntos de De rebaja Para gastar Como podéis ver aquí Aparte los que voy Consiguiendo que son Dos al día Acordaos por las Afectas diarias Que hay disponibles La de completar La misión Y la otra Luego recogeré Unas recompensas También De VIP Semanal Como veis Nos quedan unas cuantas Semanas Todavía con las Recompensas disponibles Estamos a punto De subir aquí A VIP 11 Como podéis ver Seguramente La semana que viene Ya estaría Disponible Esta semana Se acaba El Temporada NFT 19 Y pasaríamos La temporada NFT 20 Luego pues Como siempre Hacer Las cosas Del mercado El mercader Etcétera Etcétera En mi caso Pillaría Una de las ofertas Que tengo ahora En historias fogosas Acordaos que Las tengo En diferentes comunidades H1 4 H1 3 En este caso Ahora también H1 2 Están disponibles Y estas son las que más me rentan A mi Porque yo lo que haré Será comprar las skins Con Krypton Pero conseguir Esta oferta De aquí Que me da Estos 14.000 monedas Del evento Con los saltes Acordados Que tampoco Podréis Conseguir Esta skin especial Porque solo se puede conseguir Con los mains Y en este caso Yo lo que estoy Dando con mis artes Ahora es Gastarlos también En estas De aquí Más que nada Para subir al edificio Que ahora En este caso Por ejemplo Si veis aquí Tendremos Otro Otro disponible De estos Que nos lo pasaremos A Las historias fogosas Para que quede ahí Disponible Y entonces La semana pasada Subimos este al máximo Y luego Otro también Para saber Los que tenéis al máximo Podéis venir aquí Siempre al edificio De mejor juego Y podríais ir viendo Entonces Como veis Yo tengo diferentes Que están al máximo Y entonces Pues hay muchos Que nos dan Estas recompensas Semanales Por ejemplo Este es el que subimos Al máximo La semana pasada Y ahora estoy viendo Un momento Los que están a punto De subir Son estos de aquí Como podéis ver El de bote El de carta de botín épica Y el de Mascota de color Nos interesaría Conseguir Estas últimas Cosas que nos quedan Para conseguir Una tarjeta De estas Más Más potentes Esto no me interesa Hacerlo antes De que acabe el mes Porque entonces Me darían la tarjeta Que consigo Más la mensual Que dan Siempre La que quiero Es esta última Aquí La de maestro Pero va a ser Bastante difícil Conseguirla Porque Tenemos que gastar También muchos Kryptons En Mascota brillante Invocaciones Tricar Intentamos siempre Ir pillando Invocaciones Pocchan Seguramente Lo consigamos Al máximo Las Yacinpa Las voy a gastar Gemas Este De la legendaria No se puede Hacer mucho Cartas de botín Rara Las puedo Comprar También Quizás nos dedicaremos Un poco a eso Nivel de cuenta No se puede Hacer mucho Blockchain De streamer No hacemos demasiado Tampoco Minas Gemas Casi imposible Subirla Pero poco a poco Va Y luego Todo lo otro Son cosas Que no se puede Hacer demasiado Tampoco Como podéis ver Beneficencia Si que la podría Subir bastante Durando Krypton Para que me den Más cosas El de eventos Es ir completando Eventos Tranquilamente El de locos Pillar Suscripciones Que ahora mismo No tengo muchas Suscripciones Que pueda pillar Aparte De ese guy ahí El de aspecto De mascotas Comprando mascotas En total Luego pues haría Las diarias Y todo lo demás Por ejemplo Para que veáis Un ejemplo De De lo de aquí Pues haríamos Por ejemplo La de La de un billón O O lo que haga falta ¿Veis? Por ejemplo Estos son 169 millones 400 millones Estos serían Dos billones Entonces haríamos Más de una de estas Para intentar Subir al Nivel 100 Eso sí En mi caso Yo solo Lo haría Una vez Quizás Porque también Me interesa Ir Pillándolas De manera Orgánica Digamos Así que Solo nos gastaríamos Los 400 millones Una vez Una vez Para hacer La Hox Que lo haremos Ahora mismo O volver aquí Esto es equivalente Más o menos A 2600 O un poco más Monedas De estas De hacer Entonces Haríamos este Nos informa Si de verdad Queremos gastar Esto Y diríamos Que sí Entonces como Puedes ver Tenemos aquí Ya el nivel 10 Aquí Ya el mejor Fuego Entonces Como veis Hemos subido Del nivel 61 Al 66 Aparte De hacer Esa forja Ya no me interesa Gastar mucho más Por eso Gastaremos Las que nos quedan De manera Normal Y eso sería Todo Hacemos el cobre Este de aquí Y haremos La forja Miraremos Un momento Nuestras estrellas De facción A ver Cuál es La que le Sube más Hacer la forja Esta Esta está 87 Y esta Esta 83 Pues entonces Nos interesa Esta misma Tenemos aquí Ya todas las mascotas Estas al máximo No hay mucho Que podamos hacer Pero El El que consigamos Nos daría Estas recompensas Entonces Lo cogeríamos De aquí Como podéis ver Aquí también Solo queda una Pero Tenemos dos Legendarias Aquí cuando La que cogeríamos Como sería Legendaria En vez de épica Nos daría un poquitín más De Potencia A ver si se bokea Un poco esto Así que Vamos a ponerlo Aquí Está un poco divertida La skin De esta semana Y será Kappa Bright Y cogeremos Una Shinju Brillante En este caso A ver Cuando nos toca Esta Esta es muy buena Es una de pícaro Que Le da A tres objetivos Como podéis ver Bueno Dos objetivos Esto nos hace subir De nivel Lo que nos aumenta La potencia De nuestros logros Y además Pues también Obtenemos Unas cuantas Como podéis ver Aquí De las que Hemos gastado Un poco Entonces Volvemos a gastar Las que tenemos Y esto ya sería Casi todo Seguramente De esta semana Ahora obtenemos La recompensa De aquí Y fusionamos Los objetos Mientras vamos Fusionando Os voy comentando Este fin de semana Voy a ir haciendo Las guías Otra vez De los signos De pregunta Que tengo Ahora que han subido Los objetos Lo demás Como os he comentado Antes El del pvp largo No lo voy a hacer Pero si que voy a hacer El de las clases Lo comenté justo En el video anterior Para ir avanzando Todo lo demás Luego no hay mucho Como ya sabéis El evento raro Intentar siempre hacerlo También Bueno Esto va demasiado No se puede hacer mucho Pero Como siempre os digo Los eventos raros Siempre los completamos Sin ningún problema Y entonces Ya sería Hasta la semana Que viene Luego por lo demás Os intentaré Mantener informados Y seguramente Miraréis que A lo largo del fin de semana Voy poniendo las días Y también El lunes será La expansión En el World of Warcraft Así que Comenzaré a hacer videos También sobre El WoW Venga Nos vemos